Tienen que empezar a buscar, empezar a buscar tachos con agua Busquen, junten agua, junten en los tachos Acá como verán, los vecinos por arriba de los techos corren para socorrer a estas familias, para apagar el fuego Porque los bomberos se presentaron y tienen apenas una gota de agua Miren, ahí están los bomberos y no dejan acercarse Pero los mismos vecinos están ayudando a apagar el fuego Si no fueran por los vecinos que corren por los tachos con agua, no pasaría nada, miren, miren Para que vean que los vecinos vienen con agua, miren, miren, miren Miren como corren los vecinos por los tachos con agua, para que vean Para que después no digan que los bomberos hicieron el trabajo Miren, miren, miren los vecinos arriba del techo Esperemos que estos traigan agua, porque es una vergüenza O sea, como verán, dos segundos de agua y no hay más Miren, miren, miren los vecinos como corren con agua, miren, miren Para que vean, miren Para que vean, miren Miren, 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 miren Miren, miren Miren, miren, miren